Por detrás de la barrera Con las calles bajo sus pies Siempre busca algún motivo para echarse a correr Trata de lavar la cara a través de su poder Si hay un poco de corriente salta sobre la pared Algo más fuerte que el dolor Quemará debajo de mi piel Al ver de nuevo la función Que le mantiene firme en su posición Da consejo Fuera del juego Aparece Si para el juego Algo más fuerte que el dolor Al ver de nuevo la función Algo más fuerte que el dolor Gracias por ver el video Algo más fuerte que el dolor Quemará debajo de mi piel A ver de nuevo la función Que le mantiene firme en su posición Se disfraza, roe los lazos Y se vende sobre tus brazos Algo más fuerte que el dolor A ver de nuevo la función Algo más fuerte que el dolor Algo más fuerte que el dolor